¿Qué más, mi people? Oigan, mi gines, como ya vieron en el título de este video, pues... Me hackearon mi cuenta de Instagram. Hago este video con el fin bueno de informarles de eso, y también con el fin de ayudarles, con el fin también de aportar en algo para que ustedes no hagan lo que yo hice y pues tengan a salvo sus cuentas, ¿no? Voy a comentarles cómo es que pasó todo esto. El sábado en la mañana yo solicité una verificación para mi cuenta para ver si me ponen el vistito azul al lado del nombre, ¿no? En Instagram. Y bueno, envié la solicitud y se la solicitud, envié, bueno, hasta ahí, todo chévere, todo acá. Minutos después me llegó un WhatsApp, no, estaba todo en inglés, yo no entendía. Bueno, lo copié y lo fui a traducir en Google. Era acerca de la verificación de mi cuenta, ¿no? Yo decía, parece que va a funcionar y me mandaba un enlace. Yo copié el enlace, lo abrí, y en ese enlace tenía que poner mi usuario de Instagram, mi contraseña, mi correo y también mi contraseña. Y lo cual ya se me hizo como algo raro, decía, ¿por qué me piden mis contraseñas, no? Si eso es algo muy personal. Y bueno, yo no puse, bueno, puse sí mi usuario y también puse mi correo, pero no puse mis contraseñas. Y bueno, envié eso. Y está ahí, bueno, también normal, tranquilo, es así. Y minutos después me llega otro WhatsApp de otro número. Por cierto, esos números no son de aquí, son de otros países. Bueno, los dejo por acá. A lo mejor si ustedes saben de dónde son estos números, pues díganmelo. Yo no busqué porque estaba muy enojado y por eso ya no investigué más de estos números, ¿no? Y bueno, me llegó otro WhatsApp y en el texto decía que necesitaba un número de seis dígitos, ¿no? Y yo decía, pero... Y me llegó también Google, me envió esos seis dígitos. Todo iba coincidiendo, ¿no? Y decía, ¿cómo ellos saben que ya tengo el código? Parece que sí es real, decía, porque todo iba encajando bien, ¿no? Y bueno, y estaba a punto de enviar, entonces la tóxica decía, no envíes, puede ser algo malo, no envíes. Yo decía, pero, ¿qué pueden hacer si no tienen ni siquiera mis contraseñas? Saben un usuario y tienen mi correo, pero no tienen mis contraseñas, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Decía yo. Y ella insistía, ella, en que no envíes, no envíes, pero... Este cara de Rumiñahui como es necio a veces... Digo, no, yo voy a enviar, digo... Y bueno, envié ese código, ¿no? Y después yo pregunté cuánto iba a demorar este proceso de verificación, ¿no? Porque yo pensaba que era eso. Y decía, va a demorar de unos 10 minutos, así que, ¿qué le espere? decía. Yo decía, bueno. Y después ellos me enviaron mi correo, decía que necesitaban la contraseña de mi correo. Y yo decía, pero, ¿para qué quieren mi contraseña? Y yo me estaba como dando vueltas para no enviarle, ¿no? Y después, como que ya en algo me empecé a dar cuenta que parece que no es, ¿no? Entonces, ya quería como descolarle, decía. O sea, ya como que quería ignorar eso. Y yo decía, bueno, entonces, como, ni siquiera envíen mis contraseñas. Estoy salvado, decía yo. Y bueno, ya yo después de eso decía, bueno, no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, entré a Instagram. Estaba viendo lo que habían publicado y cosas así. Estaba navegando como cinco minutos. Y se cerró mi Instagram. Y yo decía, ¿pero se fue el Internet o qué pasó? O sea, que no entendía qué estaba pasando porque se cerró así. Y bueno, se cerró así de la nada. Se cerró mi Instagram. Y me dije, este man me acaba de hackear mi cuenta. Yo lo que le envié fue, ¿por qué cerraste mi cuenta de Instagram? Y ya empezó él como el negocio. Me dijo, dame 300 y te devuelvo tu cuenta. Y bueno, me pidió esa cantidad de dinero. Entonces, yo digo, no, no. Y decía, me enojé, me molesté y todo. Y dije, o sea, ¿cómo fui tan gil para caer en esto? Y yo le dije, te regalo la cuenta. No necesito esta cuenta. Yo puedo crear otra. Él, bueno, solo puso ok nada más. Y después, yo otra vez escribí. Digo, ¿cuánto último por mi cuenta? Y él me dice, solamente necesito 300. Dame 300 y te devuelvo. Y le decía, ¿pero cómo? Te voy a depositar. Ni siquiera podemos salir de casa, ¿no? Y pues, ya no le respondí. Ya dije, bueno, ya perdí la cuenta y todo. Y después, él me dice, oye, quiero devolverte tu cuenta. Y también era algo chistoso porque él me estaba hablando en inglés. Y yo le estaba también respondiendo en inglés. No es porque yo sepa, sino yo estaba yéndome al traductor de Google. Y ahí estaba poniendo todo lo que quería decirle. Copiaba en inglés y le reenviaba, ¿no? Que no sé, inglés. Y bueno, entonces, él me pedía esa cantidad. Y bueno, yo, por último, porque no quería también darle dinero, ¿no? Dije, bueno, ¿qué te parece si te hago publicidad de lo que quieras en todas mis redes sociales? Yo te hago publicidad. Y él me dijo, no, yo no necesito nada de eso. Solamente quiero 100 dólares y nada. Bueno, como que yo también ya me enojé y me cerré. Dije, no, ya. Si tengo que empezar de cero, pues empiezo. Entonces yo le envié... Y entonces, así fue como me hackearon. Miren, sin necesidad de enviarle mi contraseña ni nada. Simplemente le envié ese código y la verdad, no sé. No sé de hackeos ni nada, pero él sí creo que ha sido, me imagino que un experto. No sé, porque solo le envié ese código y... Chao. Parece que eso fue... El código fue el acceso para todo eso, ¿no? Y después me pongo a pensar porque Instagram estaba enlazado con mi fanpage de Facebook, ¿no? Entonces, digo, y si ahora, si se hace dueño, si a lo mejor me quiere robar también mi cuenta de Facebook, ¿qué hago, no? Estaba así como que... Entonces fui de una a cambiar mis contraseñas de Facebook. Y también, por si acaso, cambié mi contraseña del canal de YouTube. En sí, cambié las contraseñas de todas mis redes sociales. Y bueno, después de todo esto, ¿no? Que ya me hackearon y todo, decidí ingresar a mi correo. Y en mi correo estaba todo lo que él ha hecho. Primero cambió mi nombre del usuario de Instagram. Lo cambió a este nombre que, bueno, lo dejaré por aquí. Y después de eso cambió mi correo a... El correo que también lo dejaré por aquí. Y así fue como me hackearon, amigos. Y bueno, amigos, tengan mucho cuidado. No está de más pedir ayuda, asesoramiento a otras personas. Porque, miren, por no abrir la boca yo, por no preguntar a otros colegas. Y me pasó eso, por pensar que yo podía solo con esto. Y pues un mal momento, lo vivimos todos. Hoy me pasó a mí, espero a ustedes no les pase. Y ya les comparto mi experiencia, mi amarga experiencia, se puede decir. Y pues, por favor, vayan a seguirme en Instagram. Estoy como ni que fuera TV. Y pues eso, amigos, eso fue lo que pasó. Este fin de semana iba a grabar videos para el canal. También iba a grabar un video para una colaboración que iba a hacer. Pero pasó esto y me bajonearon totalmente. No quería hacer nada. Estaba muy enojado conmigo mismo. Y pues bueno, mijines, así fue como me pasó. Así es que ustedes, vivos, vivos, alzando el pelito, pregunten, asesoren, abran la boca para que no les pase lo mismo que a mí me pasó. Y nos vemos en unos días, en un video nuevo. Y no se olviden, sonrían, que la vida es bella. Nosotros somos los feos. Y no se olviden.